Carlos Héctor Poblete Verdugo Joseph Stevenson Guillermo Manuel de Jesús Maureira Bustos Ricardo Marcelo Bahamondes Vivanco José Alejandro Chacón Marislandetau Marisandetau Marisandetau Yabilet Anaís López Pereira Grisel Mercedes Méndez Venegas Gloria Elizabeth Contreras Palma Jenny Mabel Araya Zapata Ana Sandra Morales Coten Jessica Carmen Pereira Lian Toro Arenas Ilse Adriana Contreras Gutiérrez Marta Tracy Baeza Cisternas Catherine Lizette Rocha Azúcar Por último Roxana del Carmen Llanos Arenas Palabras de la profesora Marcela a su curso